Ya es hora, José Frito León y su internacional banda roja, José Frito León y su internacional banda roja, 25 años contigo. Por ahí vamos, ingeniero, y le torno a que se escuche bonito un sonido rojo, oiga, oiga, oiga. Buenas tardes, somos sus amigos de Internacional Banda Roja, y queremos felicitar a los recién desposados, muchísimas felicidades, que Diosito, que Diosito nos los bendiga. Para la gente que está de vacaciones, sean ustedes cordialmente bienvenidos a su bonito tierra caliente, vamos a iniciar con música, con éxitos, Internacional Banda Roja en esta noche. El papá de los pollitos se llama, se llama Jitos Soñadores, mamacita. Jitos Soñadores, mamacita. En el verano aquellos ojos soñadores Mi corazón vuelve a sentir Pero se guarda el calor de sus favores En mi jardín se embruja de velas Y me juro que volvería cuando floreara Eres ingrata, ya no vuelve Ya viva el tiempo que el alma se secara Y matará a las negras y piernas Y ya no vuelves como el amor Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Un saludo a la gente que viene de la Unión Americana Ingeniero del Cargo Que le van a comunicar a este micro Por favor, gracias La gente que viene de la Unión Americana Se nos vemos cordialmente y bienvenidos Continuamos con los éxitos Se llama Esa es la mesa lunar que tiene su mamacita Du y el actor. Que le vinezuna Esas es como mi緣 Eso nos vemos Y es así Que el actor ¿Quién será? Es el lunar que llevas junto de tu boca A mi verdad Me conecte en tu lugar para mi descopar ¿Quién será? ¿Por qué tus ojos casi me restan diciendo? Es el lunar ¿Quién será? Gracias por ver el video.